Saludos van, para todos mis amigos, a todos los que manejan borrachos, de parte de emperadores de la Mixteca, échale gana. Mixteca, échale gana por ahí, mi amigo. 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 Zapata, échale bonito. Ahí les mando un saludo. Para mi amigo, Rufino Salvador. Y échale gana por ahí, mi amigo. Zapata, échale bonito. Tanto visito, mi visita que andoy. Tanto visito, mi visita que andoy. Tanto visito, mi visita que andoy. Tanto visita que andoy. Tanto visita que andoy. y 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 Música Música